R.S.K. Paine Films Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' Me preguntan que cómo me siento Cuando me dicen cristiano En serio, ¿te quieres saber? Pues yo le directo, me asiento, mi hermano Yo me siento chévere, chévere, chéverísimo Siempre fresco, un flow aperísimo Claro que eso es cristiano y eso es bacanísimo Yo no me aburro, yo me gozo en el altísimo Sin necesidad de emborracharme Yo no fumo hookah, pana, pa' descontrolarme Lo que tengo es suficiente pa' gozarme No quieras desanimarme Yo no voy a descontrolarme I'm ok, Timmy play Suelo a nivel, en camino me nasce No soy el nele, suelo jalapeno Río Nequinas, cinco balas en el cuello Sorry for the club, déjale este flow Nunca me imaginé yo montado en un dembow Chéśli no mo' way, este hundo ya se dio Chéverísimo, me siento y yo Estamos good Chévere con Jesús Al enemigo Que se va a hacerle fue la luz Montaqueando en una nube voladora La palabra redentora se coló por tu consola. Tú prende y yo prendo leyendo el pergamino. Sin juzgar ni caracas que Jesús es el camino. Chino, balta, chino, morero, no eres albino. Ese vacío que tú tienes no se llena con el vino. Este combo por ti vino, más que este flow divino. Lo ley que anda corriendo, el tránsito guardia en mí. Siempre bonitillo con su gracia que yo brío. Cadenas en el cuello, pero roto el cal sencillo. Esa movie ya la vimos, su final no es feliz. Coso sale de mi pecho, el tuyo entra por la nariz. Ay, Dios mío, qué chévere. Por más que tú quieras yo no pararé. El curano en mi todo, el de mí no me quedaré. Con todo lo que suene, adiós a la pared. A lo molo aquí no hacemos caso. La tristeza aquí no viene al caso. Dale, muévete, que este es mi espacio. Seguimos fuerte, Cristo mi gimnasio. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús bacanísimo. Aquí no hay nada pésimo. El que el cristiano sabe que esto es buenísimo. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús bacanísimo. Aquí no hay nada pésimo. El que el cristiano sabe que esto es buenísimo. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús me siento bacanísimo. Aperísimo, loquísimo, ey. Y no me hace falta na'. Che, 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 cheverísimo. Con Jesús me siento bacanísimo. Aperísimo, loquísimo, ey. Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' Y no me hace falta na' A los coros de la calle dije bye Sin darme pa' de este agosto en July Tengo tiempo que no pago mi wifi Me conecté con Cristo y estoy chévere compay Tú estás atrás loco ven actualízate Tranquilízate y diviértete Y ahorrate todo el FT Yo te voy a dar luz de lo que me busque Más que el mundo aquí se goza de este lao Este coro siempre vive burlao La poli a mi se me ha tirao Y mi vida es una gloria y ellos salen predicados Me quedo con los ángeles de manera encubierta Pelean por mi pero Dios es quien abre la puerta Principado tienen que bajarle al peliculeo Porque cuando afínco el lápiz tienen que darse la vuelta Y no le bajó no, porque mi Dios nunca le bajó Cuando Satan quiso ponerse de fresco lo majó Cuando quiso derrumbar mi ministerio lo atajó Y ahora por portarme bien por ahí me tienen mis tajos Llegan los tigers de la iglesia Pichones retrocedan porque se la aplicamos sin anestesia Testificando como Pablo en Grecia Ven mis capes de coro de los míos, tú vas con inteligencia Chéverísimo Aperísimo Con Cristo me siento burlao Demasiado bacanísimo Chéverísimo Aperísimo Con Cristo me siento burlao Demasiado bacanísimo La gente me pregunta que donde fue que tuve Camine por el desierto pero nunca me detuve Ya no ando en Uber, ando en una nube Me puse pa' grito y ahora se guardé en YouTube No me hables de calles que en el cielo son de oro Mis panes de mi mayor tesoro El gozo me sale por los poros Yo no vine solo hice un remix con mi coro Ché, 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 chéveres Aquí tú tienes que tener fe Vivimos por lo que no se ve Andamos con Jesús pa' que vea que lo que Ché, 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 chéveres Aquí tú tienes que tener fe Vivimos por lo que no se ve Andamos con Jesús pa' que vea que lo que Ché, 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 chéverísimo Con Jesús bacanísimo Aquí no hay nada pésimo El que el cristiano sabe que esto es buenísimo Ché, 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 chéverísimo Con Jesús bacanísimo Aquí no hay nada pésimo El que el cristiano sabe que esto es buenísimo Oye Balace, nos fuimos durísimos en esta vuelta Y la gloria es de Dios, papá Dímelo Brian Boss, Ricky Webber, Holy Bless, Design, El Levita Estamos activos Ché, 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 chéverísimo Hey, J.E. Gurren Que es lo que es mi gente Dios me lo bendiga